Bueno, me dedico a la elaboración de tizanas frutales, empecé en el 2009. Todo empezó por aventarme una aventura de hacer algo que nadie hacía aquí en México. Con el tiempo fuimos dándonos cuenta de que no nada más era en México, sino en toda América. Y esta aventura fue muy padre porque nos dio la oportunidad de ayudar a mucha gente en el campo, que básicamente eran dos cosas cruzadas, la motivación. Una era el campo y la otra era el hacer algo que nadie hiciera. Entonces, al combinar las dos cosas, surgieron mil recetas y mil experiencias y sobre todo darme cuenta de cuál era la realidad en México y cuál era la realidad en el mercado internacional, de cómo se manejaba, pues básicamente los empaques, muchas cosas que para mí eran totalmente desconocidas. Como por decir un ejemplo, la mayoría de las tizanas, por ejemplo, salen de China, una premezcla, después en Europa se complementa con otras frutas que no son de su origen, se envasan y luego llegan aquí como origen europeo. Y entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, veo que si yo quiero, me puedo traer fruta de Tailandia o no sé, de cualquier otro lugar y por embarazarla aquí puede salir como hecha en México y eso no me gustó. ¿Hubo algo que te puso en ese inicio del camino? ¿Qué fue? Son las dos cosas que te dije en el principio. La número uno fue el campo. Yo siempre quise trabajar en algo que tuviera que ver con el campo. Y número dos, el reto de saber que nadie hacía tizanas aquí en México. Fue un día, así que de repente no tenía trabajo, no tenía nada, tenía una pierna rota. Entonces yo estaba así como que, ¿y qué voy a hacer? Y fue cuando de repente, nada más llegó la idea, pues voy a hacer tizanas. Nadie hacía tizanas, pues voy a hacer tizanas. Ahorita es cuando, de hecho, les digo a la gente, cuando no tienes nada que perder, es cuando puedes hacerlo todo. Claro. Sí, entonces en ese momento yo no tenía nada que perder y la venté. Creo que te puedo preguntar perfectamente, ¿qué es una tizana? Ok, una tizana, por definición, es infusión. Una es una infusión y infusión es todo lo que se pasa por agua caliente y que tú quieres sacar un beneficio, ya sea sabor, color, textura, propiedades medicinales, de lo que tú quieras, pero se tiene que pasar por agua caliente. ¿Eso fue lo que tú fuiste descubriendo cuando decidiste irte por este camino? ¿O qué fuiste descubriendo? Lo más importante fue saber que té y tizana era completamente diferente. O sea, que aquí en México todo el mundo le dice té a cualquier infusión y eso no está bien. Entonces, hasta hoy, después de siete años de la empresa, es año tras año seguir explicando la diferencia. Es mucha labor docente, pero está padrísimo, porque cuando la gente empieza a darse cuenta de la diferencia y ya pueden definir qué tipo de té quieren, si quieren tizana, cuando les ofreces una tizana ya puedes decir, quieres una cítrica, una agridulce, algo clásico o algo con especias. ¿Y se puede lograr de cualquier sabor, me imagino? Sí, realmente es interminable. Les digo que la cantidad de tizanas es la cantidad que tiene cada quien en su cabeza de imaginación. O sea, es proporcional. Y una vez que tuviste ya, ok, la idea, ya tengo el producto, ¿qué tan difícil fue ir y venderlo? O sea, que dijeran, ah, caray, ¿tizanas mexicanas? Entonces, estuvo muy padre porque hubo mucha aceptación por ser la primer marca mexicana y mucha gente, a veces ni siquiera probaban, era nada más llegar y decir, oye, es que las hago yo, estoy empezando, me gustaría que las probaras. No, 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 si las estás haciendo tú, te doy permiso. O sea, fue muy padre la aventura. La verdad que tuve muy buena aceptación desde un principio por decir que era mexicana. Las tizanas Star Tree están hechas con una mezcla de frutas donde manejo seis tipos de deshidratados diferentes con los que yo logré como mantener la estructura de las frutas, el sabor y aparte hacer que fueran como instantáneas y que de tal forma que fuera muy práctico para la persona que está atrás, el barista o quien sea que prepara el mesero, o quien sea pueda llegar, pone la porción de acuerdo al tamaño de la taza, es lo único que yo les ayudo. Les digo, ok, si tu taza es de 250 mililitros, es esta cucharada. Si es de 300, entonces tal cucharada y demás. Es nada más decirles cuál, se les deja su cuchara exacta para cada taza. Si es frío, les dices cómo poner la porción y luego convertirla en frío. Realmente es muy sencillo y con un minuto ya está hecha la tizana. En la parte del té sí es muy importante respetar los tiempos de infusión, pero es súper, súper importante. En el té sí se te puede quemar. Si es un té verde y lo dejas de más de tres minutos, lo echas a perder. En muchísimos lugares, no sabemos, pero estamos tomando los tizanes. Sí, de hecho justo ahorita estamos trabajando en la estrategia para que la gente empiece a tener el distintivo y saber qué tizana está tomando y sobre todo que se sientan orgullosos de lo que hemos hecho. Entonces todo eso que empezó en el 2009 como, pues ahora sí que persiguiendo un sueño ahorita se está consolidando. De hecho sí, o sea, fue algo maravilloso. Realmente es como si yo hubiera nacido para hacer tizanas. Te digo que todo lo que conocí de mis abuelos en el campo, lo que aprendí en mis trabajos, en la escuela, en los libros que leía, en todo, me orilló directo a las tizanas. O sea, como que se cumplió mi sueño. Entonces estás feliz haciendo lo que te gusta. Claro, estoy súper feliz y muy orgullosa de la gente con la que estoy. Me he rodeado de gente maravillosa. O sea, no hay una sola persona que esté al lado mío y que no comulgue con la filosofía de Star Trek. De hecho el logo, cada estrella tiene un significado. Somos muy divertidos y muy poéticos en todo. Muy filosóficos, se podría decir. Cada estrella tiene un significado. Es una persona, una meta, un algo que tiene que ver de forma personal y de forma agrupal con todos los que estamos en la empresa. Y apenas estás en el inicio, creo. Sí, lo que falta, ¿no? Pues muchas felicidades. Se te nota contenta, se te nota plena. Te ves feliz haciendo lo que te gusta. Muchas felicidades. Gracias. Gracias.